1978, un par de compañeros de la Universidad de Michigan realizan un poderoso corto de terror independiente de 30 minutos, logrando un sólido apoyo por parte de la crítica, gracias al permiso de varios exhibidores, esta vieja cinta llamada Within the Woods se transformaría en el principio de muchas carreras y una saga. ¿Qué carreras y qué saga? Bueno... Este par de compañeros son ahora conocidos como el director de la primera saga de Spider-Man, Sam Raimi y el brutal actor Bruce Campbell, y esta saga es llamada Evil Dead. Es por esto que hoy les traigo personajes clásicos, Ash Williams y Evil Dead. Es una noche muy especial, y para celebrarla quiero presentarles no solo mi opinión y mi reseña, hoy busco algo más natural, y no hay nada más fresco que escuchar a un verdadero fan hablando sobre su saga favorita. Así que invité a un gran maestro y amigo, que básicamente creció con esta saga, Mauricio Vigo. Bueno, gracias por la invitación antes que nada, y acá un poco, ¿no?, homenajeando al increíble Ash. Y me crié como viéndola, disfrutándola, y bueno, idolatrando a Ash, como corresponde. Como corresponde. Gracias al éxito de su cortometraje, Wet in the Woods, Sam Raimi logra reunir los fondos para realizar una película, Book of the Dead. Pero las cosas para un cineasta universitario, con poco presupuesto, no son nada fáciles. Y como muchos de nosotros que estamos empezando en esto, sabemos que los sacrificios en tiempos de rodaje son algo cotidiano. Y con un cambio de nombre, el apoyo incondicional de su productor, Robert Tupper, y la colaboración no solo artística, sino también monetaria, de Bruce Campbell, en 1981 se estrena Evil Dead. Censurada por Suecia, Malasia, Irlanda, Singapur, Islandia, y prohibida en Alemania por casi 10 años, por su alta violencia gráfica, esta película dio de qué hablar. La noche de su estreno fue una guerra mediática, por parte de inversionistas y distribuidores molestos con el director, pidiendo una nueva edición, alegando que esperaban una película de terror, no una comedia de mal gusto. El público gritaba en la pantalla quejándose de las decisiones que los personajes tomaban en la cinta. Un sentimiento ambiguo, viendo que al pasar de los días, las personas salían de la sala emocionadas, recomendándola en todos lados. Pero las cosas se le salieron de las manos a Raimi después de la crítica de un escritor de terror muy conocido, describiéndola como la película de terror más original del año. Este escritor era nada más y nada menos que Stephen King. Luego de esta crítica, las entradas se agotaban, aumentando la cantidad de cines que la proyectaban, y cambiando la vida de este par de estudiantes de Nietzsche. Mauri, ¿cuál fue tu primera impresión al ver Evil Dead? En el trayecto de la película, como por la mitad, empecé a captar un montón de cosas, y empecé a disfrutar más de la comedia, justamente, ¿no? Justamente la idea de Raimi es hacer una comedia con elementos de terror, y el surgimiento de un héroe, ¿no? El gore es maravilloso, es realmente increíble, la fascinación por el gore. Recomendación personal, si no has visto esta película, te recomiendo que te mentalices y te prepares para ver una cinta vieja de culto muy gore, de bajo presupuesto al mejor estilo de las B-movies. Evil Dead 2, 1987 Es la única película que he tenido el placer de ver que usa comedia patética y de mal gusto, pero extrañamente disfrutable, y mantiene intacto su lado turbio e inquietante tradicional en las películas de horror. En mi opinión, es la mejor película de la saga, dedicada a un público más sarcástico, llena de humor negro y bautizando a Ash Williams como un personaje clásico. Como detalle curioso, gracias a problemas de derechos con varias distribuidoras de la película de Evil Dead, no pudieron usar la historia original como base para esta secuela, cosa que me incomodó muchísimo ya que vi toda la saga en un día, y para mí, los errores de continuidad son sumamente molestos. Así que ya estás advertido, es una cinta que puedes disfrutar fácilmente sin ver previamente la primera, con un mayor presupuesto, una interpretación increíble de Bruce Campbell, y un director mucho más preparado, sin mencionar que los efectos especiales son fenomenales. Mauri, ¿sabes que escuché que los fans de estas películas, en su época, eran vistos como adornadores de Satanás? Sí, lo que pasa es que la gente como yo, que todos los que somos fans de esta saga, ahora promediamos los 40, en esa época éramos adolescentes, y quizás fantaseábamos un poco con todo esto, o sea, después está la ignorancia de la gente, y mucha gente también que, capaz que tiene un sentido de humor ácido, juega con eso. Sí, sí, exactamente. ¿Quién no quisiera ser Ash? Es un sentimiento, no, y tener un poco ese carisma, ¿no? Army of Darkly, 1992. La tercera entrega de la saga, para mí es la más importante, pero ¿por qué? Las dos películas anteriores se desarrollaron en la misma locación, era un guión muy similar, y los cambios fuertes fueron básicamente marcados por el crecimiento profesional de los realizadores, y no del argumento, donde tienes la sensación de que no estás viendo una continuación, sino más bien una especie de reboot, donde logran definir un poco mejor al protagonista, darle un propósito más centrado y regalarnos un final de oro. Pero debido a que la primera es una película única y exclusivamente visual, no aporta mucho, y al terminar la segunda sientes que apenas estás relacionando con este universo. Y es aquí cuando entra Army of Darkly, la película donde conocemos finalmente a nuestro protagonista, donde sientes que eres parte de esto, cada momento y cada línea de Bruce son alucinantes. Ya no es la película universitaria de Bajo Presupuesto World que ves un domingo la noche, ahora es la película de culto que narra el crecimiento profesional de un director y un actor que ya domina a su personaje y hace lo suyo hasta el día de hoy. Después de ver esta película no podrás imaginar a otra persona interpretando a William. Esto para mí tiene mucho mérito, ya que no muchos actores ya dedican tanto tiempo a conocer a sus personajes. Para mí, la secuela oficial, con momentos muy originales y frescos, una comedia pura y particular, citada en muchos videojuegos como Last of the Dead y World of Warcraft, y llena de homenajes a clásicos como el gran ejército de esqueletos, claramente inspirados en la gran cinta de 1963, Jason y los Argonauters. Como detalle curioso, padre, esta película cuenta con un final alternativo muy superior al oficial, que dejaremos en la descripción de este video. Personajes clásicos Ash Williams Es un antihéroe obstinado, caza demonios por naturaleza, un idiota de personalidad difícil, pero de gran corazón. Su mano derecha está poseída por un demonio y reemplazada por una motosierra improvisada. Es el antihéroe más inestable después de Death Kick, y ha sido capaz de enfrentar al demonio y al ejército de las tinieblas, a pesar de su escasa inteligencia y su inestabilidad mental. No es un mortal convencional, ya que parece tener un talento divino, logrando controlar al demonio que hay en su interior y estar destinado a proteger al mundo del infierno hasta sus últimos días. Material recomendado Series El Live Action Sufre de un inconveniente muy triste pero natural e inalitable, el envejecimiento de los actores. Y esto no estaría mal si algunos productores no pretendieran hacernos creer que el personaje no ha cambiado de mental ni físicamente. Pero hay pocos trabajos visuales que han sabido manejar esta situación, brindándole una evolución al personaje, otorgando nuevas características, relacionando la edad del actor a la edad del personaje. Afortunadamente en Ash vs Evil Dead, esto se maneja de la mejor forma posible, regalándonos un Ash, luchando con una crisis de edad que resulta ser muy entretenida, y brindando una característica fresca al personaje. Esta serie respeta estética y argumentalmente toda la saga, 100% recomendada. Mauri, ¿qué te parece esta serie? La serie es increíble porque tiene la esencia de la película, bueno, Ash, ella más que nunca, es que sorprende episodio a episodio, son todos completamente distintos, y todos aportan mucho, aportan cada uno cosas nuevas. Comics Marvel Zombies vs Army of Darkness Escrita por John Lyman y dibujada por Sean Phillips, Fabiano Neves y Fernando Blanco Freddy vs Jason vs Ash Escrita por James Couric y dibujada por Jason Craig Es la secuela oficial de la película de 2003 dirigida por Ronnie Hu Freddy vs Jason Si vas a leer este cómic, te recomiendo que te prepares para 5 números de gráficos alucinantes, pero lamentablemente el número 6 y el gran final no está muy bien dibujado, pero por el gran argumento, vale la pena leerlo. Repleta de curiosidades fenomenales y una historia de producción mágica, esta saga merece todo el reconocimiento que tiene, realizada por grandes soñadores y visionarios que hasta el día de hoy mantienen su calidad. Si padrino, y a pesar de todas estas viejas películas, han envejecido muy bien, los efectos se ven grandiosos, incluso al día de hoy. Si, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Bueno, muchas gracias Mauri por acompañarnos esta noche de Halloween, y a ustedes muchísimas gracias por ver este video. Yo soy el padrino y yo soy Mauricio Vigo y estos son Los Forasteros de Plutón. Hasta la próxima. Bye bye. Si te gustó este video, por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos. Y si quieres continuar viendo videos así, suscríbete a nuestro canal y a todo nuestro sistema solar.